¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, de seguro que están bien en casita. ¿Qué les parece, chicos? Y para iniciar esta actividad, muy bonita que les he traído, cantamos una canción, ¿sí? Muy bien. Me acompañan todos desde casita, ¿sí? Con las palmas. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Esto es un saludo de amistad. ¿Qué? ¡Bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Bien! Sí, chicos, yo sé que están súper bien recargados de muchas energías. Yo también acá recargada de mucha energía en mi casita. El día de hoy les he traído una actividad muy bonita. Espero que a todos les guste. Le he preparado con mucho cariño. ¿Y qué trabajaremos el día de hoy? Hoy nos ha tocado hacer una actividad gráfico-plástica. Como siempre, su tía Janelle le sigue trayendo varias manualidades para que ustedes puedan realizarlo en casita con diversos materiales que tenemos todos en casa. ¿Sí? Ya hemos hecho varios animalitos, ¿verdad? Hoy les he traído otro animalito. ¿Lo ven? Hoy trabajaremos a mi gusanito que se llama Tito. Hoy elaboraremos un gusanito Tito. ¡Muy bien, chicos! ¿Empezamos? ¿Sí? Muy bien. Primero les voy a mencionar los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una java de huevo. ¿Ustedes conocen? Acá colocan a los huevitos. Estas javas de huevo las pueden conseguir en el mercado. Le piden a mamito, a papito o a mamita para que le puedan comprar una java. Y de esa java, esta java tiene filas, así. Vamos a cortar una, ¿ya? A lo largo, no a lo ancho. A lo ancho tendría cinco. De preferencia vamos a coger donde haya seis, para seis huevitas. Vamos a recortar. Yo ya lo traje recortado. Y tan solo vamos a utilizar esto. Esto de acá lo guardamos porque de repente, o más seguro, vamos a utilizar en otras manualidades. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a utilizar esta parte. Luego, vamos a utilizar limpia pipas. Si no tuvieran limpia pipas, pueda que puedan utilizar alambre. Un alambre delgadito. ¿Sí? Y ojitos en cartulina. Yo he traído ojitos en cartulina ya listos con el puntito negro. Pero de repente ustedes en casita tienen ojitos movibles. ¿Sí? También lo pueden pegar. ¿Sí? Y además, utilizaremos témpera de diferentes colores. He traído en verde, amarillo, azul, rojo. Esta es rosada. Y esta es de color anaranjado. ¿Sí? Nada más. Tan solo esos materiales somos los que necesitamos para poder elaborar a nuestro gusanito Tito. Muy bien. Empezamos. Manos a la obra. Pero antes, ¿ya se lavaron las manitos? ¿Sí? Muy bien. Por ahí me dicen todos ya nos lavamos las manitos. Para poder empezar a realizar nuestras actividades, no olvidemos lavarnos las manitos durante 20 segundos con agua y con jabón. Y luego nos echamos nuestro alcohol en gel. Limpias mis manitos. Empiezo con mi trabajo. Muy bien. Vamos a coger la java de huevo que habíamos recortado. Y pareciera que tuviera unos cerritos, ¿verdad? En cada cerrito voy a pintar de un color. ¿Ya? Como está el modelito acá. Ahora. El modelito me indica que primero están el rosado, luego el anaranjado, luego el amarillo, el verde, el azul. Y el morado. Los colores que ustedes desean pintar es libre. Ustedes escogen sus propios colores. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces yo voy a empezar con este colorcito que tengo acá. Es mi color verde. Entonces empezamos a pintar tratando de cubrir toda la java. Que no se vea el color de la java. De preferencia no le echen agua a la témpera, ¿ya? Lo vacían de frente del pombo. Porque a veces le echan un poquito de agua. Y ya se pone un poquito transparente. Y se va a notar el color de la java. Yo no le he echado agua. Ya. Muy bien. Ya está. Yo le digo un cerrito porque parece un cerrito. Ya está. Un cerrito. Lo vuelvo a pasar para que se vea verdecito. No se note el color de la java. Porque chicos, yo también guardo mis manualidades que yo amo. Ustedes también, ¿verdad? Lo guardan en su cajita de tesoros, ¿verdad? Muy bien. Ya está el primer cerrito. Seguimos. Voy a utilizar el color amarillo. Qué lindo mi color amarillo. Amarillo como el sol. Amarillo como el sol. Si notamos que se nota la java, el color de la java, lo volvemos a pasar, ¿verdad, chicos? Porque el color de la java es oscuro. Y el amarillo es un color claro, ¿verdad? Amarillo como el sol. 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 Muy bien. Ya está casi mi segundo cerrito. Ya está. Voy a ponerlo un poquito. Y ya está el segundo cerrito. El primero lo pinté de color verde. El segundo lo he pintado de color amarillo. Ahora seguimos. El tercero con color azul. Azul. Qué lindo. Es que azul viene encendido. Muy bien. Muy bien. Con la parte de atrás también. Ya está, el tercer cerrito, muy bien. Bien, ahora continuamos con el color rojo. Muy bien, el color rojo. Pintamos el cuarto cerrito. Muy bien. Un poquito por acá, que nos falta subir. Ya está casi terminado el color rojo. Ya está, listo el color rojo. Ya va a quedarlo mi gusanito de colores. Ya está casi listo mi gusanito tinto. Muy bien, ahora lo vamos a quitar de color rosado. Y el quinto cerrito. Y el quinto cerrito. Un poquito para poder ir bien, que no se no se relajaba. El color relajado. Ya está. Listo. Ya está el quinto. Y ahora nos falta el último. Con color anaranjado. Muy bien. Este anaranjado es un poquito anaranjado puro. Y estamos enfrentando el último. El último cerrito ya está. Chicos, miren, hemos terminado con el cuerpo del gusanito. Pintamos primero de color verde, amarillo, azul, rojo, rosado y naranja. Muy bien. Ya está listo el cuerpo de mi gusanito. Ahora, le vamos a pegar los ojitos. Yo voy a utilizar silicona caliente para que pueda pegar. Le piden ayuda a sus papitos, ¿ya? Porque esto quema, ¿ya? Ustedes no lo pueden coger todavía. O esperan también que se seque la témpera. Que se seque la témpera. Y lo pueden pegar con silicona líquida. ¿Ya, chicos? Muy bien. Yo le estoy poniendo sus ojitos. ¿Qué más falta? Sus antenitas. Las antenitas, si estuvieran limpia pipa de valambre, van a cortar más o menos de 10 centímetros. Y acá en la punta le ponen su dedito y lo doblan hacia adelante. Y les va a quedar así. ¿Ya? Fácil. Y le vamos a pegar por acá la línea. Ya está, una antenita. Igual hice con la segunda. Puse el dedito y lo doblé hacia adelante. Y queda. Y vamos a colocar... Y chicos, miren. ¡Qué linda que quedó mi gusanito Tito! ¡Quedó hermoso! ¿Les gustó? Miren lo que pudimos hacer con una java de huevo. Ya lo hubiéramos botado a la basura. ¿No es verdad, chicos? Hay que reciclar. Así, varias cosas podemos crear otras más. Miren. Con nuestra java de huevo, hemos creado un lindo animalito. Que es nuestro gusanito Tito. Muy bien, chicos. Espero que lo hagan en casita. Y me manden su fotito. Y lo guarden en su cajita de tesoros. ¡Ya nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.